Buenas tardes, pues está en el final de la inauguración de la habilidad, van a construir un aula para reponer la que está ahí junto en esta escuela. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto en cuánto tiempo se va a hacer esta aula? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Efectivamente, como parte de las acciones de nuestro programa de rehabilitación de escuelas, se va a hacer la construcción de un aula tipo C aquí en la primaria de Valle de San Miguel con una inversión de un poco más de 650 mil pesos. Y que, pues bueno, ya era una necesidad tener un aula adaptada y, pues bueno, ahorita prácticamente ya saliendo relativamente de la pandemia, los chicos que ya están regresando al 100% casi a tomar clases, pues es una acción indispensable y que se va a sumar a otras acciones que tenemos en materia de educación, como también la entrega de pintura impermeabilizante que vamos a hacer a diferentes escuelas. Presidenta, precisamente en materia educativa entendemos que están en una línea de rehabilitación las escuelas, pues con la pandemia necesitan hoy su manita de gato. Algunas otras acciones en materia de rehabilitación y además, pues en materia de incentivos para los alumnos, ¿cómo pueden ser becas y todo este tema que se estén trabajando desde la presidencia? La parte de construcción, en próximas semanas también se va a arrancar bardas perimetrales, una que ya tenemos como muy priorizada es la primaria Ignacio Zaragoza, que pertenece a la Junta Auxiliar de Santa María de Trinistenco, que es una colonia que está a la salida rumbo prácticamente a San Martín. También hay otras primarias que son también de Santa María, pero que están justo en la Junta Auxiliar, que también nos han pedido algunas rehabilitaciones. También tenemos contemplada la construcción de otras aulas, como el bachillerato 5 de mayo, donde también vamos a hacer equipamientos con computadoras. En el caso del bachillerato digital San Diego Buenavista, también tenemos peticiones de aquí de cabecera y, pues bueno, traesero de pintura en prevención. El tema de becas, sobre todo para bachillerato, el programa estrella que arrancó con becas de excelencia con la UDLAB, se va a volver a renovar el convenio en este año. Espero la siguiente semana tener una reunión con la rectora de la UDLAB para volver a afianzar esa alianza. Hoy, 2 de junio de 2022, ya tenemos 9 becados al 100% en la UDLAB. Esperamos que este año se sumarían otros 3 más, que son alumnos con promedios arriba de 9.5, que hacen el proceso y, pues bueno, han sido premiados a su excelencia con esa beca al 100%. Este año subamos convenio con la Universidad del Valle de México, la Universidad del Valle de Puebla, Universidad Cuauhtémoc, Tec Milenio, Universidad Oriente, con las cuales también se amplía nuestro esquema de becas, también dándole oportunidad a alumnos que tengan promedios de 8. El convenio con el tecnológico de Hueco Tzingo, donde ya tenemos ahorita becados, alumnos que van a titularse, que nosotros absorbemos ese pago, que ascienda a 3.600 pesos por concepto de cédula y de titulación. Son 100 becados los que tenemos como objetivo. Al día de hoy, pues bueno, ya llevamos un 50% para que ahorita, la siguiente mitad, en agosto, pues para aprovechar estas becas. Y pues que bueno, que es parte de nuestra política pública, como Ciudad del Aprendizaje, el apostar por nuestras niñas, niñas y jóvenes. Ya sea en infraestructura, en incentivos para los alumnos como las becas, el gobierno de Hueco Tzingo le ha apostado justamente con la Ciudad del Aprendizaje. ¿Habrá alguna actividad destacada en lo que resta del año con relación a la educación que realmente motive a los alumnos? Digo, todos estamos conscientes de que hay presupuestos, pero que los papás y los alumnos digan, guau, voy a aspirar a estar en ese espacio. Sí, vamos a echar a andar a partir del siguiente ciclo escolar. En julio vamos a presentar el programa Todos a la Escuela, donde vamos a hacer un seguimiento puntual de los alumnos que vayan haciendo o dejando la escuela, es decir, atacando a esa población que esté desertando, sobre todo niños de primaria, secundaria, y quienes por temas de recursos económicos estén dejando sus estudios o que encontremos eso, les vamos a otorgar una beca por parte del municipio para que puedan continuar con sus estudios. ¿En todos los niveles? ¿Primaria y secundaria? Solamente sería primaria y secundaria, sería esa población prácticamente desde alumnos de 6 a 12 años que estaríamos apoyando con estas becas y sobre todo, insisto, a niños de bajos recursos y que por un tema, pues insisto, de recursos o familiar, estén dejando la escuela. Nosotros vamos a ir casi casa por casa, apoyados mucho con los docentes para ir dando seguimiento a las matrículas y que ningún niño se quede fuera de la escuela. ¿Al día de hoy ya tienen detectado algún tema de este tipo de deserción en lo que va del regreso de la pandemia? La verdad es que obviamente siempre hay retos diferentes. La deserción en el municipio, pues ha sido la menos, casi es cuando ya han regresado, pero pues obviamente sí tenemos como contemplado que dentro de los retos económicos que estamos viviendo post-pandemia, pues el tema educativo, van a haber muchas familias que lo necesitan, y queremos llegar a esos niños, no que se vuelva un programa clientelar donde nada más le toquen a los amigos compadres de los regidores o de la presidenta, sino que sean niños que de verdad lo necesitan. Hay comunidades aquí como en Valle de San Miguel que las familias tienen muchos retos y pues bueno, queremos llegar a esos niños. Otro proyecto muy importante en materia de educación es el apoyo y la aprobación por parte del Ejecutivo, en este caso del Gobernador, para la construcción del inmueble de lo que antes conocemos como UNIDES o IED, que sería nuestra primera universidad en cabecera, que si bien ya lleva más de 20 años, lamentablemente a nadie se le ocurrió gestionar la construcción propia, hoy vamos ya a contar con el inmueble propio. Solo era para tráfico de influencias. ¿Mande? Solo era para tráfico de influencias. Es correcto, ¿no? Había quienes compraban los títulos, ¿no? Sabemos que ha habido gente que sí estudió y que sí sacó adelante sus estudios a través de esta universidad tan importante en el municipio, y pues que ya va a contar con un inmueble propio, que también fue promesa de campaña, junto con el complejo cultural o casa de cultura que mencionó en su momento el gobernador. ¿Cuándo ya tienen ubicado el terreno? ¿Si tiene algún dato duro de cuándo será la inversión? Tenemos propuestas que ya empezamos a hacer con CAPSE, una hicimos cerca del cuarto barrio, estamos buscando otros predios que estén como más cercanos a la zona del segundo o tercer barrio, entonces nos dio ahorita otro lapso de tiempo la CEPI CAPSE para buscar una mejor ubicación y sobre todo reactivar esa zona de la economía, porque de pronto como que sentimos que se está yendo todo hacia el lado de cargado más como de cuarto barrio o fraccionamientos y lo que queremos es que también de este lado tengan una actividad económica que impulsa la escuela. ¿El centro cultural ahí estaría ubicado? También ando buscando por esa zona, entonces pues bueno, lo que queremos es que esté cerca de la gente, cerca de los chavos de la sinfónica, que también vamos a tener en agosto el tercer encuentro de banda sinfónica, van a venir maestros de Francia, vamos a invitar de Argentina, viene alguien también de Estados Unidos a participar con los chavos, pues el proyecto que apenas hicimos con Felipe Pérez Sandoval, que estuvo buenísimo, se va a presentar el disco que grabaron, se va a subir a plataformas como Spotify, que pues bueno, eso le da, la parte de educación es amplísima, no solamente es lo que se aprende en las aulas, sino también afuera, y sobre todo en materia cultural. ¿Algo más que quiera comentar, Presidenta? Bueno, pues tenemos muchísimas cosas, pero en el tema educativo, pues bueno, son las prioridades de este año. Hay muchas cosas que hacer aún por los chavos, y pues que bueno, hoy es un gran hito más que contribuimos con la juventud de Huachotzin. Gracias.